¡Hola, buenas noches! ¿Cómo están? Muchas gracias por venir, por estar acá con nosotros, por escucharnos y por participar e involucrarse, que es lo principal. Yo siempre voy a hablar de la educación, que es lo que me formé y es la pasión que tengo. Cuando yo hablo de educación, hablo de lo privado, pero también tengo que hacer muchísimo encaje en lo público. Yo estoy viendo muchos rostros de alumnos y exalumnos del IPTAIM 68 y del actual IPEM 329. Que también tuve la dicha de poder trabajar ahí en algunos de esos anexos de descanso y de arroyo de los neones. Y cuando hablo de educación, tengo que hablar de equidad, que equidad significa igualdad de oportunidades. Nosotros debemos lograr restablecer el vínculo de todas las instituciones educativas, centros vecinales, culturales, con las autoridades municipales, con el gobierno. Y netamente un vínculo directo con el Ministerio de Educación, de Acción Social, Provincial, Nacional, Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Para qué? Para generar políticas concretas de apoyo a las instituciones educativas públicas. Logrando formación, información, materiales didácticos, capacitación para docentes, para directivos y para alumnos. Este sector de la ciudad cuenta con una escuela experimental PROA, con un proyecto que conozco y es fantástico, que habla de lo que es la programación y la robótica. Por lo tanto, nosotros como funcionarios, tenemos que velar por la actualización en todos los órdenes de cualquier tipo de escuela pública. y que sea accesible para todos, todas las personas del sector sur de la universidad. ¿En qué tenemos que poner todos nuestros deseos y nuestras fuerzas? En lograr desde la Secretaría de Educación, el vínculo y la acción directa para que nuestro arroyito sea un polo educativo por excelencia. Estamos en constante tratativa y comunicación desde esta área de educación con las extensiones áudicas para la UTN de la UTN de San Francisco para que tengamos nuestro propio lugar aquí en Arroyito y que las carreras superiores y universitarias sean de calidad. Para así lograr una mejor calidad de trabajo que tanto es lo que necesita. Y volviendo a hablar de la inclusión y de la igualdad de oportunidades, lograr la comunicación que ya la mayoría de mis compañeros estuvieron mencionando para descentralizar todas las actividades que se realizan en el centro de nuestra ciudad y canalizarlos a través del centro vecinal y de la posta de salud. Como lo están haciendo ahora ustedes vecinos a las 6 de la mañana para que con suerte lo logren para dos o tres días, lo tengamos acá al alcance de la mano. Y a salud de todo el día, por igual para todos. Lograr que la cultura y el deporte sea gratuito. Siempre digo que los centros vecinales tienen un semillero en el orden cultural que se está desaprovechando. A través de la agencia de cultura, la idea es generar becas para nuestros chicos, para nuestros bailarines, para nuestros pintores, para nuestros pintores. Y cuando yo hablo de equidad, de igualdad de oportunidades, tengo que hablar de diversidad. Como ustedes saben, diversidad significa distinto. Todo este equipo de trabajo es distinto, es diverso. Pero en cada uno de ellos van a encontrar una persona comprometida de cualquier sector de la ciudad. Que los va a escuchar, que los va a contener, y sobre todo que va a gobernar para todos y cada uno de ustedes, para que todos lleguemos a poder disfrutar de este arroyito que tanto queremos y que tanto merecemos. Es por eso que los invito a que el 10 de noviembre pensemos en que si bien todos somos distintos, este grupo de personas va a gobernar para todos por igual. El 10 de noviembre, todos juntos hacemos por arroyito.